Hola a todos, soy DomPJC y esto es El Padrino Y bueno, he mejorado dos habilidades que tenía y las he utilizado para habilidad callejera Ahora puedo robar coches sin que aumente la presión policial y aumenta el límite transportable de explosivos O sea, más una dinamita Quiero llegar hasta, hasta, hasta aquí Vale, me gustaría llegar de esto Después también me gustaría llegar esto Uno al menos, o incluso dos Es que, uno por lo menos Este es seguro, este ya, no sé Pero claro, después está este Este es muy importante Pelear, quiero por lo menos uno también Y, no sé, creo que, no sé Es que también está muy interesante Bueno, diréis ahora mismo, ¿dónde estamos? Sí, en un banco Y ojo aquí Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Tendremos dinamita, ¿no? Porque el anterior B, ¿os acordáis de lo que pasó o no? Muy bien Pues ahora, tranquilamente Vamos por aquí Aquí debería haber algún guardia O no O no Bueno, pues no hay nadie Mejor que mejor Y tampoco hay nadie Pues nada Nada, ya está No, no pasa nada Aquí arriba creo que nunca he ido La verdad Hombre Hombre, ¿y tú, tú qué tal? Sí, un rico, chaval Este es el dueño del banco, seguro O la que le va a caer al dueño del banco ahora, chaval La que le va a caer va a ser gorda Literalmente Literalmente Porque el dinero Vale, la verdad es que se nota la precisión de esta carta De esta pistola La verdad es que hay una diferencia Y clara Y bueno A ver, a ver, a ver Esto tiene que ser rápido Porque me han dado Me han dado un poco de De garantía policial Pero Tampoco Mucho, ¿no? O sea Vale, 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 vale ¿Y cuánto vamos a tener? Cincuenta mil Sí, 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 sí Cincuenta mil otra vez Perfecto Tenemos la pistola cargadita Vale, 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 vale Espero que no me maten ahora Vale Por detrás está el de la escopeta El loco de la escopeta Y Bueno, bueno, bueno Creo que no Me cago en todo Que no Espera, a ver, a ver Uy, chaval Uy, chaval Vale Y tenemos que ir para Abajo Para abajo Vale Izquierda En cuanto pueda Izquierda otra vez Y pim Bajo Perfecto A ver, a ver, a ver A ver Si no Si no ardo Por favor Izquierda Izquierda Otra vez En cuanto pueda Otra vez No hay nadie No hay nadie Hay alguien Baby No había nadie Bueno, bueno, bueno Y ahora Para Para dónde Me pongo nervioso Para la izquierda Y luego para la derecha Bueno, chaval Todo loco, ¿no? Ahí Uy, uu Y ahora para la derecha Supuestamente Muy bien Me estoy equivocando Para la izquierda Pero bueno Pero no pasa nada Creo que Aquí Es a la izquierda Me cago en todo Nada Voy a guiarme Me cago en todo Lo que hago No, venga Quiero ahí Mira, mira, mira Un coche Un coche Un coche Perfecto Perfecto Y aquí está Nuestra casa No ¿Dónde está nuestra casa? Me cago un panini Mala Venga, chaval Te cagas Esta ahora es la otra parte Madre mía, chaval Con mi Sincronización Aquí puede ser Es que no lo sé Sí, aquí Aquí Me he metido más o menos Aparta Aparta Hacemos así Para Tener un Una especie de barricada Y Supuestamente Es aquí Por cierto Me están llamando Muy bien ¡Uh! 50.161 Creo que vamos a robar Más a menudo Es más Vamos a robar ahora Otra vez Tienes que pasarte Por la residencia Ahora mismo No puedo decirte más Vale Pues nada Creo que me van a Bueno, chaval Me asustó contigo Creo que me van a ascender Pero no lo sé Con seguridad Ya que creía que me iban a ascender Anteriormente Y no me han ascendido Pero bueno Ahora vamos a ir Bueno, tenemos que ir a la residencia ¿No? Pero antes Vamos a ir al banco de allí Que este sí que tiene buena pinta Y a ver si Vale Hay que dejar pasar a la poli Siempre Siempre Y la verdad que Bueno El soborno Que le hemos hecho al policía Pues no tiene nada que ver Sí, sí ¿Yo qué hago, chaval? ¿Yo qué hago? Como mira Vamos a ver, chaval Que por aquí no es Por aquí Hoy Hoy estoy yo fatal Con el mapa, eh La verdad Bueno El banco ese lo están arreglando Lo están restaurando Lo están Pimpapí Ya me entendéis Y ahora por donde voy, chaval A izquierda Al final me cargo el coche Al final me lo cargo antes de llegar, loco Venga, vámonos La primera, vámonos, 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 vámonos ¿Estoy yo empanado hoy o qué pasa, tío? Estoy yo empanadísimo Marta, Scoria Vámonos Scoria Scoria, gorgonita Scoria, gorgonita Tengo que verme esa película otra vez La verdad es que me gustaría verla Porque me gustaba Mapa Vale, perfecto Por si Erto Ya que estamos aquí Estaría bastante bien Ver al compañero este Si es que está Aquí está A ver cuánto Nos cuesta Nivel 2 50.000 Pues creo que la voy a comprar, loco Es que cuesta 50.000 La otra ha costado 400.000 Si, venga Muy bien, me lo quedo Perfecto Perfecto, chaval Mira, 50 balas 450 de ping-pong Madre mía Y además esto va a tener mayor fuerza De disparo, mayor potencia y demás Y precisión Y todo lo que tengamos Así que Al final arco No, y al final a Poli A por mí también Hombre, chaval Venga, hombre ya Chaval Aunque ya lo he despistado Calle 79 este Ahora me doy cuenta De que abajo Del minimapa Dicen los números Qué guay, ¿no? Vale, este tiene Para qué nos vamos a engañar No tiene pinta De ser un pedazo De banco Nos vendría bien Tenir el nómina A un buen hombre como usted Pero bueno 500 Pocón, chile 500 Mira, nos ha llenado La DS-180 De presión policial ¿Por dónde es? Por aquí A ver cuánto gano A ver cuánto gano Compañero ¿Qué tal? Gua, chaval Madre mía, ¿eh? Vale, la caja fuerte No parece tan fuerte Dinamita De momento no hemos utilizado Las bombas, ¿no? A lo mejor las bombas Tienen que ser Para lo de la familia Y demás, no sé 20.000 Solo, tío Solo, ¿eh? Ojo A ver ¿Quieres pillarlo? Bueno, da igual Si no me va a atacar, ¿no? Y prefiero no matarlo Porque Claro ¿Lo ve? No ha pasado nada ¡Uh! No ha pasado nada Todo es loco A ver Y de aquí Nos podríamos ir A ningún otro sitio Ya que O Si nos da tiempo a este Bueno, pero es que Este banco tiene 2.000 solo O A este otro Que este No hemos ido todavía Así que si me doy Prisa Policía, chaval Se tira así Como así, ¿no? Vale Creo que Nos la vamos a jugar Bueno Bueno Pues nada Hasta luego Ahí te quedas, chaval Ahí te quedas Bueno A ver si lo pillas Que no lo pillaba Vale No hay nadie tampoco Y ponemos Aquí supongo que habrá 20.000 La verdad Más este Pequeño Dinerito Chaval ¿Cómo que alto, chaval? Bueno Tiene pinta de 10.000 Y no 8.000 Madre mía Qué miseria Qué miseria, loco Qué miseria Por un canto Vale, vámonos Cuatro Está concentrado Vale Fuera Y nada Pillamos Este hombre Que no está mal Y nos largamos Aquí Hacia La familia Que Bueno La familia está por aquí Vale Por aquí Chaval ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía ¿Cómo domino? Y creo que me estoy yendo Por el otro lado Muy bien Pablito Muy bien Salta Vale Gracias por Tu apoyo Vale No vemos a nadie No vemos a nadie No vemos a nadie No vemos a nadie No No Bueno Bueno, chaval Yo sé que no veo Estoy ciego Vale Vienen todos para acá Vienen todos para acá No hay nadie Y No sale ahora Lo que quiero enseñar Me cago en todo A ver Ahora mismo No hay nadie Bueno El día es que no va a aparecer nadie Creo Bueno Bueno Ese Pero Ese está Es que está En fin Ya hemos llegado A la residencia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Perfecto Perfecto Me he librado Esperate que escapa Ahora de venir El coche Antes de explotar Se va a apagar Te quedas ahí Muertos todos Muertos todos Si señor Pues nada Pase amor Y el plus para el salón Receta para una venganza Michael Corleone El hijo pródigo Que lucha contra su destino Y no hay más nada Yo quería que iba a seguir leyendo Pero no Sí Restaurante Luis Gracias Ah mira Ahí está Nuestro amigo El de la corbata roja Es perfecto Para nosotros Ese Ese Es buena gente Mmm Bingo Y ya sabemos Quién lo va a poner ¿No? Chicos Cógela Por donde tiene la cinta Tienes que llevarla Al restaurante Luis Y esconderla Detrás del retrete Usted se está quedando calvo ¿No? Vente conmigo Bien Bien Vete ya No tienes mucho tiempo Pues nada No tengo mucho tiempo Será por tiempo Supongo Si me dicen eso Es porque Será por tiempo Y está lloviendo ¿No? ¿O no? Vale No levantes sospechas En el restaurante ¿Prefieres ir por detrás? No pierdas de vista A los que trabajan allí Vale Supongo que habrá que ir Por detrás Y No sé Y dejar No sé Y hacer algo ¿No tenemos ahí Un coche bueno? Bueno Este está bien Este está bien Llegada De Solot Muy bien De todas formas Este coche está bien Aunque si encontramos Este otro coche Pues mejor Porque parecía Que tenía que atravesar El puente Y que estaba lejos Pero Me han sobrado Dos minutos Perfecto Me ha sobrado la mitad Vale Hemos dicho Que cuélate Por detrás Vale Así que Este compañero Va a pillar Se supone Que no podéis estar aquí A por ellos Guay Ah mira Y la vida entera Perfecto Vale Allí hay un nota Madre mía Perfecto Perfecto En verdad Me la estoy jugando Porque no estoy esperando A que se vaya Ni nada Porque ahí Detrás podría haber Alguien ¿No? Pero Creo que no va a haber Nadie Así que Más 15 de vendetta Vale Y por aquí Puede que haya alguien O no ¿Nota ese? ¿Y ese que pinta aquí tío? ¿En qué puedo ayudarle? En abrir esto Claro Quiero tu colaboración Y voy a tenerla ¿Capisci? Fuera de aquí Leche ¿Cómo que leche? Leche las que te voy a meter Chaval Mira Y otro puñetazo Y otro más No pero Te voy a horca A que se siente bien Bueno Ya está ¿No? Porque Tampoco Chaval Mirad los ojos de loco Que tengo Mirad Mirad los ojos De loco Que tengo Madre mía Que ojos de loco Más te valía Loco Vale Vamos a ver Si hay alguien Por aquí Que parece que no Vale Ahí vemos a alguien Pero lo suyo Sería pasar de él Ir al cuarto baño Que está aquí Aquí no debería haber nadie Supuestamente Y ya está Objetivo cumplido Muy bien Y así de fácil Se coloca la pistola ¿Qué garantía puedo darte, Mike? Me tienes en tus manos Perdí mi ocasión Me valoras demasiado, chico No soy tan hábil Lo único que quiero Es una tregua Sí Los huevos Necesito ir al lavabo ¿Me lo permite? Si tienes que ir Lo he registrado Está limpio No tardes Y como el arma La tenemos en el lavabo Pues nada Ahora Ahora van a pillar Chavales Van a pillar Y con gusto No Y yo ahí Tomando una sopa Pilla El otro se me ha quedado Muy bien A cagar Tirar la pistola No sé por qué Pero bueno Lo recogeré yo Vale Sube al coche Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a cambiar de arma Porque parece que En las distancias largas Vale, perfecto Y perfecto Vale, vale Me quedo sin munición Ahí está Perfectísimo Y nada más Aquí qué es lo que hay Abrir Bueno, bueno, bueno Nos tenemos que ir Dos minutos y medio Para llegar Ah, bueno Pero qué está ahí al lado Bueno, bueno Que flote todo Roco Michael Torreone ¿Tenemos que ir ahí? Ah, mira Nos ayuda Perfecto Objetivo cumplido Y ahora ¿Cuál es el plan? Pues nada Escapar, ¿no? ¡Uy! Gracias Vale Vale Pues Será todo recto ¿No? Sí Todo recto Hay que ir hasta allí Hay que ir hasta allí Madre mía Qué lejos No Pero hasta allí Parece ser Que hay que ir Por otro sitio Así que si vamos ahora A la derecha Vale Creo que lo suyo sería Creo que lo suyo sería Irnos derecha ya Para después Ir todo recto Y no tener que Mirar tanto El mapa ¿No? Ah, sí Vale Perfecto Y ahora explota No lo hemos visto Vale Pero Habría hecho El boom Y yo ahora mismo Me he llegado Aunque creo que es todo recto Si no me equivoco Si no me equivoco No hay que mirar El mapa Para nada Me está esperando Un barco O sea Que es larga O sea Hace esto Y es larga Muy bien Está pillando Están pillando No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y ya están No hay nadie Vale ¿Duro? Vale Bueno Vale Mucho muy bien O no María Pues le podré yo Bueno Bueno chaval Ya está aquí detrás Vale 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 A ver Necesito un coche por aquí Un coche por acá Vale Vale Creo que lo he montado bien Increíble Si no me equivoco Bien Vale El camino Ideal Sería esto Y Supuestamente Llegaríamos al puerto ¿No? O a donde sea Bueno Venga 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 Ahora para que empiece A explotar el coche Es que sería ya Increíble ¿No? Te imaginas O sea Te imaginas Sería mala suerte La verdad Vale Por aquí Ah mira Y ahí está Y ahí está El barco Además Bueno Pues muy bien Todo bien Creo Lo conseguimos Voy a desaparecer Durante un tiempo Y tú haz lo mismo Gracias Estarás salvo Bueno 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 Estoy cayendo Estoy cayendo bien A la familia Estoy cayendo La verdad Que muy bien Y no sé Por qué No me No lo olvidaré Tenlo por seguro Perfecto Perfecto No sé No sé por qué No me Ahora se me ha ido La palabra A ver cuánto 15.000 Más 20.000 De dinero Bastante bien ¿No? De momento ¿Por qué no me ascienden? Lo que yo quería decir Importante Sube de nivel Bla 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 Y vamos a subir A ver Subimos esta No No porque está muy lejos Creo que la ideal sería A lo mejor esta O incluso esta Vale Vamos a mejorar esta Ya está mejorada Así que nada Ya mejoraremos la salud Cuando haga más falta A Sicilia Creo que hay una reunión De la familia En el Falconite Ah pues mira Ahí Ahora sí Ahí me van a ascender Espero Así que nada Vamos al Falconite Ese raro No pero Es cierto que Digo Vamos a rozar Y no vea si roso bien Madre mía Vale Perfecto Pues ya sé Ya estamos aquí Y este es todo Chico No rechaces una oferta De convertirte en soldato Te iniciarán Y a partir de ese momento Pasarás a ser parte De la familia Para siempre Sí señor Lo que yo he dicho Vale Aunque ha dicho No duele En plan Raro Yo voy a pasar Por aquí Ya de paso Bueno Y ahí están todos No hay nada más importante Para un hombre Que su familia Estos hombres son Hombres de honor También son mi familia La familia Corrione Te invito a renacer Como uno De los nuestros Sí padrino Ya eres uno De nuestros hombres Cualificados Son Ni cualificati Por favor Preséntate a tus hermanos Bueno 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 Cuanta confianza Sí señor Puto amo 15.000 de respeto Dinero 25.000 Beneficio Del ascenso Ingresos Semanales Incrementados A ver cuánto No Madre mía Vale Habilidades Lo primero Y tenemos Aumenta el porcentaje Desarmar Que no me convence Salud Que sí me convence Así que Creo que vamos A mejorarla Sí ¿Por qué no? Ya mejoraremos Esta Más adelante Guay Guay No Lo siguiente Aquí está el padrino ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta? Pidiendo a gritos Que los maten Cuérdalo ¿Los habrás visto? Son Los que montan Follón En las partidas Salen de sus coches Hechos una furia Y humillan E intimidan A la gente Cuyas capacidades Desconocen Son gente Que van por ahí Con un matame Escrito en la frente Y siempre hay alguien Dispuesto a complacerlos Muy bien Vaya rollo Ve que se está Haciendo mayor Vaya rollo Que me ha soltado Así por la cara Bueno Teléfono A ver ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Soy Frankie cariño Pasa por casa Tengo una sorpresa Vamos al apartamento Bueno venga O sea que no lo mate Con las balas Haz que parezca Tierra desde un puente O Terrado O terrado Desde un puente Vale Y me dan Un montonazo De 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 respeto La verdad Bueno pues Vamos a hacerlo Y nada Ya Ya No sé Ya Entraremos A la casa Con Flanklin Otro día ¿No? Mejor dicho En el siguiente capítulo Pero bueno Vale ¿A dónde tenemos que ir? A ver A ver A ver A ver Tenemos que ir Un punto azul allí Un punto Negro Vale Y uno amarillo ahí Vale O sea Hay que ir al amarillo Vale pues Creo que vamos a ir Al amarillo Y lo vamos a dejar ahí Digo yo Digo yo No sé Tampoco Muy bien Creo que sí Creo que lo dejaremos ahí Así que vamos al punto amarillo ya Y nada Hasta ahí Bueno Pues como veis Ya estamos llegando al sitio Y parece que el sitio Es el Vale 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 Vamos a A darle un escarmiento Al pibre A ver A ver si le damos Vale No le damos Ahí tenemos vida Por cierto Aunque creo que la podría utilizar ya Sí vale Ahí también tenemos vida Así que la utilizamos ya Y se ha ido para abajo Vale Allí vemos a uno Perfecto Creo que vamos a seguir utilizando Más botiquines de estos Ya que hacen bastante pupita ¿No? Vale 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 Ahora simplemente Tenemos que cogerlo Y Y tirarlo Venga Hasta luego Mira por donde vas Fue muy fácil La verdad Bonificación cumplida Respeto Más 22.000 Y dinero Más 7.500 O sea Más los 1.500 Que ya hemos conseguido Que son 9.000 Más los 4.500 De respeto Que son en total Ojito 26.500 Chaval 26.000 Y hemos subido Apoye ¿Cuánto nos falta? A ver Vale Ahora Ah amigo Vale La barrita azul Nos indica Nos indica Cuanto estamos Del respeto Pues muy bien La verdad es que ha sido bastante rápida Y no sé que hacer Vamos a ver que podemos hacer Estamos en el quinto pino Así que bueno Podemos hacer Sí creo que vamos a ir Al punto amarillo ¿A cuál de los dos? Pues a este ¿Vale? A este de aquí abajo Y ya está Creo que nos vamos a quedar ahí A ver que es lo que quieren No sé Punto amarillo Corre Leone Y bueno Vamos a ver La misión que tenemos La misión de asesinato Claro está Chavales Que conduzco flama En eso tenéis que admitir Lo que conduzco bien Conduzco Yo creo 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 que conduzco Más o menos Decente Hay que ir para abajo Por lo tanto Tiene que ser Por aquí Creo yo Correcto Bueno 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 Y munición y todo Para mí Para mí Para mí Para mí Muy bien Venga colega Muy tanto Sí, sí, sí ¿De qué se trata? Para que no te suministre Irá a cortarse el pelo Deja el lugar Como a un colador Y acaba con todos Madre mía Tu huele a mi rayeta Dale un buen corte de pelo Entre ceja y ceja De mi parte ¿Vale? Eso ya ¿Cómo lo hago? Hazle a Ronnie Un bonito peinado Y mátalo con un solo tiro En la cabeza ¿Vale? Recompensa Pan, pan, pan Vale Tampoco me dan Tanta recompensa Pero bueno Está bien Siempre está bien ¿No? No, bueno, bueno Bueno, espérate 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 Hemos leído La recompensa Normal y corriente ¿No? O sea Vamos a ver Vamos a ver Objetivos Víctimas Esto ya es diferente Lo ve Más 20.000 de dinero Y más 28.000 de respeto Vale Pues Tenemos 180.000 Tienen de De pasta O sea Que no es moco de pavo La verdad Así que Ni moco de pavo Ni de pavo Ni de pavo Así que Creo que está bastante bien Creo que vamos a ir a cargar A cargar ¿No? Y bueno Creo que Creo que ya está ¿No? Porque A ver dónde está Sí Vamos a ir a cargar Nos vamos a ir a casa Y lo vamos a dejar ahí Así sí Lo ve Así sí Y ya en el siguiente capítulo Pues iremos a la casa De nuestra chica ¿No? Pues bueno Creo que ya estamos aquí Solamente Sí creo que esta es El sitio Si no me equivoco Creo que sí Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno Bueno Vale Bueno, venga Sí No te mueres ¿No? Chaval Madre mía Vale Hay que dispararle Hay que dispararle En toda la boca Me estaba esperando Bueno, 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 bueno Vale Ya está Fácil Conseguir respeto Sí señor Más 20.000 de dinero Más 28.000 Buah, chaval Sí señor En total ¿Sabes cuánto es el total? 24.000 de dinero 24.000 de dinero Pero ojo De respeto 33.500 O sea Increíble ¿No? Ya tuve la cara Perfecto Más vendetta No sé cuánto Vale Para mí todo Para mí todo Madre mía Esta arma La Python esta Es buenísima ¿No? Bueno Ya en el code Era buena Así que Pillaste Bien Tenemos Una nueva habilidad Que la podemos usar Para pelear Yeah O para Esto ¿No? Aumenta la precisión Yo creo que esta Es bastante Guau chaval Mirad Sí, yo creo que esta Es bastante interesante Yo creo que el disparo Es bastante interesante Así que venga Vamos a mejorar ¿Por qué no? Y ahora 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 ya sí Nos vamos a ir Para casa Que está Aquí a la izquierda Y ya está Y lo vamos a dejar ahí ¿No? Con todo el dinerico Que tengo chaval Más hermoso ¿No? Hermoso No, lo siguiente ¿Qué? Hermosote Bueno, bueno Y me llaman Vamos a coger el teléfono ¿No? Hay un tipo muy raro Que le espera En la iglesia De Hell's Kitchen Muy bien Muy bien Pues hay un tipo Muy raro Que me espera En una iglesia La iglesia De Hell's Kitchen No sé dónde Muy bien Pues ahora sí Espero que os haya gustado La verdad Y bueno Supongo que cambiaremos Ya de look Un poquito No sé No sé si cambiaremos De look O no O a lo mejor En el siguiente No lo sé Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y ¿Qué es ese ruido? Y nada más Así que nada Hasta más Adiós Woo